telenovelas filmadas en tabasco parte 1 la indomable de 1987 fue protagonizada por leticia calderón y arturo peniche y en unos minutos algo para el aeropuerto nos veremos pronto que vengas he dicho te va a pesar déjalo maría fernanda es un poco voluntarios y desobediente nada más ya te enseñarás a obedecerme las principales locaciones fueron tapijulapa como alcalco paraíso y villahermosa en 1987 leticia calderón obtuvo el premio tv y novelas a mejor actriz joven prefiero ser amada mandar yo exigir dominar antes de convertirme en un ser sin voluntad en un triste despojo y tú ya sabías de esta telenovela y 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